8 personas detenidas es el resultado en el enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Nueva Segovia en el periodo del martes 6 al lunes 12 de septiembre del presente año, entre estos dos que cometieron presunto delito de robo con intimidación. Por el delito de robo con intimidación o asalto en el municipio de Quinali se capturó a Benjamín Amadeus Méndez Briseño. A este delincuente se le ocupó un arma de fuego revólver calibre tipo 38. Por el delito de robo con intimidación o asalto en el municipio de Jalapa se capturó a Omar Alfredo Hernández Cárdenas. Otros cuatro detenidos por el supuesto de lesiones. Por el delito de lesiones en el municipio de Ocotal se capturó a Santo Gregorio Zamora y Jorge Iván Hernández. Y en el municipio de El Hícaro a Santiago Quillones López y Juan Francisco Pinel Cárdenas. Asimismo, tras las rejas también se encuentran otras dos personas por el presunto delito de violación. Por el delito de violación en el municipio de Jalapa se capturó a José Avelino Núñez Martínez y en el municipio de Ocotal a Carlos Antonio Duarte López. Los ocho detenidos, juntamente con las evidencias, fueron remitidos a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando la protección a las familias y comunidades, desarrollando planes de vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. Así como los planes de seguridad a los vectosos desfiles escolares, seguridad vial y de seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.